Luego de un asalto a una gasolinera de Yaguachi, provincia del Guayas, 15 personas fueron detenidas en Durán la madrugada del miércoles. Tres de ellas tienen menos de 17 años. De uno de los menores habría participado en aproximadamente 10 o 12 hechos violentos en el cantón Durán y en la zona 8. ¿Sicariato? Sicariato. Se presume que el menor de 16 años inició su vida criminal a los 12. También llama la atención la cantidad de veces que han sido retenidos los tres adolescentes. Por nosotros, como Dispito Durán, hemos sido detenidos entre 4 y 5 veces los menores. Han sido evidenciados en la venta y expendio de narcóticos, han sido evidenciados en la vinculación con estructuras criminales. Según cifras oficiales, en lo que va del año, en Guayaquil, Durán y San Borondón, 70 menores de edad han sido retenidos por una presunta participación en sicariato, tráfico de drogas, armas, asociación ilícita, robo a personas y hasta por delitos sexuales. De los 70 menores retenidos, 58 recuperaron su libertad. El coronel en servicio pasivo, Alberto Molina, dice por qué son reclutados estos adolescentes. Estos jóvenes que son parte de ese grupo llamados MIMI, ni estudian ni trabajan, son fácilmente cooptados, especialmente los menores de edad, porque no pueden ser imputados. Pero además Molina cree que es un problema social, pues cuando los menores salen en libertad, regresan a su mismo entorno criminal. 10, 12 años ya ingresan y van ascendiendo en actos criminales y les van probando. Por lo que la intervención no solo debe ser policial, también de las instituciones del Estado como los Ministerios de Salud, Educación, Mies, Economía y Deporte.